Nuestro país vive un cúmulo de crisis, el cual ha hecho profundizar en diferentes niveles la vida de los nicaragüenses, dijo el sociólogo Miguel España. Una es la crisis económica que está resintiendo todos los nicaragüenses. Y las nicaragüenses hoy día, sumado al tema del desempleo y empeorado por el tema de que siempre los nicaragüenses tenemos cierta esperanza en que las remesas del exterior puedan venir a paliar un poco el tema de la economía familiar, pero en este caso no será así porque después de tener todos estos meses acumulados de cuarentena en los países principales que son emisores de remesas para Nicaragua, no va a ser posible recibir estas remesas por lo que el hambre y la incertidumbre de la vida del día a día de los nicaragüenses no va a estar muy clara en este momento. Eso es lo primero. Entonces, en este sentido tenemos también otra crisis que estamos viendo que es la crisis de inseguridad, la crisis de desconfianza y una crisis psicosocial entre los nicaragüenses de incertidumbre sobre el futuro cercano. El gobierno debe saber manejar la situación y crisis política para que logre destrabar fondos internacionales que ayuden a resolver un poco la situación de los nicaragüenses, dijo el sociólogo. Aquí el ejecutivo, el gobierno de Nicaragua es el que tiene la sartén por el mango, o sea, ¿qué quiero decir? De que realmente, realmente es el presidente de la república, el señor Daniel Ortega, saber a quién debería ser bien asesorado, sentarse y sus asesores y el tomar la decisión de ponerle fin a la crisis política para que nos ayude a destrabar fondos que pueden venir a coayudar a paliar la situación, tanto económica como en el tema del coronavirus. Así de que, ante esta situación de suma de crisis de Nicaragua, creo que llegó el momento de que el señor presidente de la república ponga su barba en remojo y tome la mejor decisión en este momento como buen estadista, como una persona responsable del destino de los y las nicaragüenses hoy ante estas crisis que vivimos los y las nicaragüenses. Para Noticias 12, Castalia Zapata.